Hola chiquillos de Raza Urbana, estamos en otro capítulo, estamos con Neurosis Banda, un aplauso para este chiquillo, bienvenidos al programa. ¿Cuál es tu nombre? René, Eduardo Gustavo, una serie, una serie. ¿Cómo pasan de ser, de trabajar con pistas, con sampling, a de repente formar una banda? ¿Cómo fue el proceso? Una idea hermano, una idea. Un hermano mío, un JP Sabera, me invita a un lanzamiento de un artista nacional y cuando vi el trabajo en escena de la banda, yo dije, weón, en el Ander esta guada se puede hacer. Y ahí se empieza a vincular una alianza con algún amigo de los míos, el Ceba, el Cevita, y de Bóndel Láser, donde le planteo hacer un tránsito más... ¿En el Ander, en Francia? En Francia, sí, en Francia. El hombre le planteo hacer algo. El hombre está allá. Se fue por ella. Ah, se fue por ella. Se fue por amor, pollao. Ah, se fue por amor. Ah, se fue por amor. Ah, hoy le va a mandar un saludo al Cevita. Sí, gran hermano, gran hermano. Dejó casi la banda hecha. El hombre fue parte fundamental del inicio de la banda. Oye, ¿tú te integraste en esto? Yo fui el último. ¿El último en Instagram? El último. Harto año rapeando y de pronto en una tocata afuera de la casa de él, en la plaza, nos conocimos, conversamos harto y pasó un rato que nos enamoró. Seguimos conociendo. Claro, nos estuvo enamorando de amor. Me invitaron a formar parte de Neurosifarrio. ¿Tú tienes un trabajo como Brack Styler? Como Brack Styler. Brack Styler. Oye, ¿todo este tiempo de trabajo, de trayectoria lo dejaste al lado por la banda? O sea, ¿has vuelto a tocarte un tema antiguo o ya lo desechaste como trabajo anterior? La verdad es que yo por siempre, por amistades, tengo muchas invitaciones a tocar en Fuente Alto. ¿Pero lo sigo haciendo como Brack Styler? No. Pocas veces, cuando los chiquillos no pueden ir, pero cuando me dicen oye, ¿podéis venir a rapear para acá? Yo dije, ya, anotame como Neurosis Barrio. Y trato de ir por los chiquillos. Cuando los chiquillos no pueden ir, termino rapeando solo. Pero el trabajo sigue intacto. Pero le he dado la prioridad a rapear como grupo. Como novicio. ¿Tú también tienes otro grupo? Sí. ¿Ceres versátiles? ¿Cuántos son ustedes? Tres. ¿Pero tú sigues vigente en ese grupo? Sí, doctor. ¿Y aparte de eso también trabajas con los chiquillos? Se han sido espectados grupos vigentes en ese grupo. Pero mutuamente, así paralelamente. ¿Alguna vez ocurrió que has tenido una tocata y has tenido que tocar con los chiquillos? Cualquier vez igual se dio prioridad de repente de bajo el escenario, uno canto con los cabros, uno canto con los cabros, uno canto con los cabros. ¿Cuáles son los problemas más comunes que les pasa cuando tienen que partir con la banda? Tiempo, hermano. Tiempo. Poder conjugar el tiempo de siete personas en un horario ha sido difícil. ¿Ensayanarte muy vacino, no? ¿Cuántas veces a la semana? Frecuentemente tratamos de juntarnos los viernes o ahora los días de semana, los lunes o más. ¿Quién es el que tiene más problemas para llegar? El que siempre sigue. ¿Te gusta tú? ¿Tú? El bosta. ¿Tú? Los serventes ahí están los tacos. Que la tocata las dos y que el cabrón chico nos forzó. Y que chucha te va y a querer llegar. ¿Ella no...? ¿Le gusta tu música? No, no. Por parte de la música, no. O sea, ella no te dice, oh, mi amor, y si tú... ¿Qué va? Ponlelo para acá, chico. No. ¡Apáralo! 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 No, soltero. Soltero. No tiene drama. Sabe lo que sabe. Oye, la cara no me viene tampoco así. Yo cacho que en algún momento los cabros de ahora, bueno, mejoran los establecidos. ¿Han pensado en cobrar? ¿Han cobrado ustedes por lo que me iba a tocar? No, no. ¿Y han pensado en cobrar en algún momento? No. ¿Y por qué no? Yo creo que el trabajo que se está haciendo desde este baño atrás en el under no ha establecido tener un valor por lo que uno hace. Tampoco está la vitrina y el espacio para poder cobrar. ¿Sabes? Lo que pasa es que yo vuelvo al tema de la amistad. Nosotros como banda o como grupo o como raperos, cada uno no somos un grupo que tenga diez mil seguidores. ¿Cachai? No hemos ganado seguidores, hemos ganado amigos, hemos conocido gente. Y gente con la que hemos generado lazos, creado amistad, ha sido la que nos ha invitado a tocar alguna parte. ¿Cachai? De repente las jugadas chuecas, cuestiones así no son, no forman parte principal de los logros. ¿Alguna anécdota hueona que le haya pasado en escenario y no solo como banda sino como grupo? Una que hemos grabado ahí en la retina igual fue cuando la Yari tenía como tres añitos, lanzamos el Después de la Tormenta. Vos estabas ahí en el sonido y se acerca la Yari y le hacen la pregunta al millón de dólares. ¿Qué canta tu papá? Mi papá canta pura hueá. Así en lo personal, una vez estaba rapeando solo, estábamos ahí en la Jaime Zaguirre y se me había olvidado mi letra. Y escuchaba la pista y no podía volver a calzar. Por suerte así, el escenario, no era un escenario, era una calle cortada nomás. Y Cachai a mi pareja, la Solen, que estaba cantando mi letra para tratar de acordarme. Y me acerqué así de unos pasos para adelante y volví a retomar el tema. O sea, ya te dijo, te sopló y te... El Torpedo del Fraker. El Torpedo del Torpedo. Oye, yo creo que hubiese sido Matín no va a salir el micrófono. Sí, mira la letra. Y a ti... No, hermano, ¿qué? No acuerdo a ninguno. No, te acuerdas. No, te acuerdas. Perfecto. 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 ¿Y siguen ahí así como los salones, como si nada? O sea, la vida sigue, porque no te va a hacer mala sangre por una situación. Hay que tratar de... ¿Qué le pasa a la Loco Perfecto acá? Se le dio golpenita. Se le dio golpenita ahí. Se le dio golpenita ahí. Acabamos de dar cuenta que estamos... El cassette. El cassette que es loco. Claro. Estamos escuchando un zampe de 25 horas. Estaba lupiando. No, muchas horas. Escuchando. La típica. Es como la que hacía... Esta cua de... ¡Saito! Es lo mismo. Es un programa. Mucho más. De hecho es que esta cua es como... Es un ley entre... Hay tan güey, me... Es badnenos... Backtrice Boyz. Total... Fuera de margen... Fuera de margen... Fuera de margen. É... Vamos... Vamos comartiji como un amigo... ¿A ver qué? Y ahora qué? Vamos, vamos, vamos Oye, ya, pierdo una ronda, weón Pierdo una ronda, weón Quédate desclasificado Quédate desclasificado al tiro Otra adentro y te vas del lujo De la banda, ya, vamos Nick, política Mal, tiempo libre No ¡Tiempo libre! Bohemia ¿Te gusta el clan? El 26 ¿Piscolo o cerveza? Cerveza Talento chileno Poto La jueza Insomnio Copete Gobierno Pichula, damper ¿Se puede poner esa weón? Esa weón que dice Pichul Vos le vas a poner Bueno, estoy hablando en la cámara pero estoy hablando con Pichula El editor general de todas estas weón Esta weón se le ocurre nada Vamos, gobierno Ah, sin chucha Puede decir chucha o no No estás asesorando weón No weón Escuchado que ahora tú tiras un tema weón Tira un par de chucha y le weón Sí, te dicen que soy antisocial Tira ahí un chubu weón para weyay Y luego te dicen vendido Tira ahí un tema así como serio y te dicen antisocial Ya no sé qué voy a hacer man No hay que darle voto hermano Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de raza urbano, raza mundial Acá los queremos dejar con nuestros amigos de Neurosis Banda Con la canción Armas de escape ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Y la viene sopa, después de la caos caótica Se volverá la médica De la vida y su diversa problemática Es simple, el chancho no está tirado Cuando Dios pueda, no cuento que será dericao Va a tener mi parecencia, con mi polo redal Va a tener todo normal Es que cuesta, pero es lo que es fácil, fácil se va Moviendo la pieza que encaje de forma perfecta No tirame sobre, de ti me surja, todo me falta No hay problema, si al tiempo no produce otra pata A esta vez en mi tema de la cerveca se pintaba Que volvía el micrófono un pedido No se que me critica usted Pero que nada debe saber que el ámbulo a los tres es Sólo lo que intenta sacar el plaza Mediendo en ti a puntula No le meto un partido Pero acá, no hay manos A otro romp disparre un ritme en Karen ¡Gracias! En la guerra, en la calle Uno busca la igualdad y no pasa nada Y es una guerra de goza Que comienza a matar a entrar Lo matará, lo matará, lo matará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!